4 5 hola chavales bueno más bien hola culeros cómo les va este en fin voy a tratar de les voy a tratar de grabar este vídeo tratando de enseñarles cómo activar la consola de mando del juego cancel command se llama en inglés cómo sacar la consola de mando como de ponerle una tecla de predeterminada para que ustedes la puedan sacar durante una partida y en sí decirles enseñarles las ventajas de saber utilizar la consola de comando porque con la consola de comando lo que pueden hacer es configurar contra strike a su gusto este bueno va como se hace la consola de comando que vamos primero que nada vamos a hacer opciones yo no tengo interfaz en inglés pero igual el orden de los renglones está en el mismo siempre lo primero que vamos a hacer es este game settings de configuración de juegos entonces renglón y esta es la consola de comando consola comando desarrollador le ponen que si están generalmente no lo pone ustedes que sí aunque ahí está y lo se regresan salen de volver a ver el juego ok ahora que lo que van a hacer van a encontrar van a ir a controles que es tanto aquí por llamados bueno la consola de comando usted la van a designar la tecla hasta acá está mejor abajo esta es la consola de comando todo con su comando con su pues como sustraer o extraer consola es lo que dice bueno ustedes aquí le van a designar una tecla entonces que lo que van a hacer le designan así está así estaba en modo virgen entonces usted le designan una tecla que tecla la mesa y le van a designar yo le yo le puse la diagonal con la diagonal es más fácil o sea que usted sacar la consola de mando ok entonces qué es lo que hacen se salen al juego van a principios otra vez bueno cómo vamos a probar si la consola de comando está funcionando aunque vamos por ejemplo encontrar juego vamos a bueno contra el juego offline con bots verdad en donde donde sea no importa sin bots con bots sin bots ok va entonces en lo que está cargando me el servidor a mí este que se recomiendo es lo utilizan para hacer casting la utilizan para se utiliza para grabar tus partidas dentro del juego en tu memoria ram se utiliza para muchas cosas pero la la principal es este configurar el juego a tu gusto configurar por ejemplo ahorita voy a enseñar unos comandos voy a enseñarles tres comandos básicos en la descripción del vídeo aquí abajo por ahí les voy a dejar un top 10 de las mejores mejores comandos que ustedes pueden aplicar a la consola para configurar el juego a su gusto vamos a entrar al juego terrorista no hay pedo ok ahí está verdad sacamos la consola comando ya la tenemos porque voy a sacar los tres comandos que les voy a enseñar por ejemplo netgrave que es el netgrave en el netgrave son los números que tengo aquí abajo donde dice fps es variación ping packet los shock el tic rey del server saber vamos acá ahí está tic rey del server ahí está la de servidor bueno en fin eso es eso es lo que más o menos vamos a poder controlar vamos a poner consola de comando vamos a ponerle netgrave turno la voy a quitar cero la quito ahí no está verdad entonces así está el juego para ustedes pero ustedes como la van a sacar consola de comando ponen netgrave turno y les aparece ahí está se fijan bueno ahora vamos a ver otro comando déjenme un saco vamos a sacar el comando de acá no lo tengo a ver se llama c l radar 4 0 4 que no lo copiamos lo que yo les recomiendo que estos comandos ustedes los agarren y los copen de una consola de un blog de notas ustedes lo copian un blog de notas y ustedes lo pueden agarrar y lo pueden hacer copy-paste entonces lo que vamos a hacer radar o will center es que si se fijan a los va a salir la escala arriba va a cambiar va a poner a 9 lo tengo un 4 está más chica si esa es la escala original entonces lo vamos a cambiar la 3 va a ponerle 2 2 ahí lo veo entero otra vez no me gusta cómo se ve vamos a ponerle 3 ahí está más es el centro todo esto se puede ver completo ahí ok bueno vamos a yo voy a regresar a mi configuración original que la 4 es la que me gusta ok se fijan ahora va a otro comando útil para poder controlar el lo que sería el radar vamos a ir a la consola de comando permítanme sacar el el comando de donde lo tengo en mi blog de notas verdad lo agarro lo copio el tiempo no importa tiempo no importa pero piense el puto round es lo que menos importa del juego estamos offline contra bots que ahí está mi consola de comando pongo este se fijan esta configuración es la original del juego ustedes tienen radar al radar always center 1 pero vamos a poner 0 para que para que ustedes tengan para que la consola siempre para que el radar siempre gire en su propio eje así esos son tres comandos muy fácil que a ustedes les ayuda tres comandos básicos que ustedes van a ayudar a empezar a utilizar la consola de comando acuérdense la pusimos y la asignamos en el diagonal listo ustedes escriben por ejemplo vamos a poner otro bot no que raya baja bot no me dejo que quiero bot verga bueno es que no estoy en un servidor privado que como no estoy en un servidor privado estoy en un servidor de válvula hosteado en mi computadora no me dejo que quiero entonces sepa me tecla trabada ahí está me quedé sin bots bot kick y aquí que los bots bueno es el tipo de cosas para la cual sirve la consola de comandos para que ustedes justo para que ustedes configuren el juego a su gusto y pueden hacer sus cambios necesarios para que ustedes puedan hacer sus que bainz o sea puedan pegar movimientos acciones del juego a una tecla bueno eso es lo que les quería enseñar es muy simple están ahí las dos instrucciones por la configuran la habilitan si en sus configuraciones de juego y lo le signan una tecla en su control y mouse y listo va a entrar una parte de los saca vale gracias a este bueno gracias para acompañarme espero les guste el vídeo espero les gusta este tipo de contenido este si traigo lentes porque tengo una infección en el ojo o porque me vale madre pero si es este tipo de contenido gracias espero su comentario y si tiene alguna duda si no pueden háganmelo saber en los comentarios y si no pues tampoco verdad o miénteme la madre como quieran chao gracias una dos tres